Se vende apartamento completamente equipado en el municipio Marianao, ubicado en la avenida 37 entre 116 y 118. Se encuentra en una estupenda posición a una cuadra de la calle 114 y a dos del hospital militar Carlos J. Finlay, con facilidad de transporte hacia varios puntos de la capital. El inmueble está protegido por cámaras de seguridad y enrejado en su totalidad. Cuenta con 68 metros de superficie distribuidos en dos pisos. La planta baja se compone por portal, una acogedora sala, cocina-comedor, un dormitorio, baño azulejado y patio de servicio. Al siguiente nivel se puede acceder a través de una escalera por el patio y otra interior por la planta baja y consta de una habitación con baño, terraza amplia techada y terraza trasera sin techar. El apartamento dispone también de teléfono fijo, gas de la calle e instalación de agua directa, lo que permite que la vivienda se encuentre siempre abastecida, además de contar con dos tanques elevados, cisterna y calentador. Se deja amueblada con los juegos de sala, comedor, cocina, cuarto y electrodomésticos entre los que se incluyen un televisor, tres ventiladores, un aire acondicionado, un split, refrigerador, microwave y lavadora, entre otros. Para más información contactar con los teléfonos que aparecen en pantalla. Su futuro comienza aquí. Casa Soasis, la mejor forma de vender tu casa.